Música Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos. Mi nombre es Francisco Javier Peña Herrera, soy colombiano, nacido en la costa atlántica en un municipio llamado Montería, Córdoba. Soy el mayor de cuatro hermanos, tengo también otra hermana por parte de papá, todos ya profesionales con familia y bueno, estamos con una experiencia bien bonita, muy católica mi familia, de una abuela que trabajó y se jubiló en un seminario y bueno, siempre hemos nacido como en esa experiencia de religiosidad, pero también de esperanza. Mi experiencia vocacional es bastante interesante porque bueno, yo iba a recoger a mi abuela a donde ella trabajaba, que era en el seminario de la diócesis, y bueno, ingresé al seminario menor, hacer mis dos últimos años de secundaria, de ahí salí y bueno, en esas cosas salí un año a hacer experiencia militar y reingresé a la diócesis, estuve en la diócesis 4 de teología, conociendo la diócesis de Montería, las parroquias, fue bastante interesante con experiencia. Bueno, luego conocí a un hermano misionero claretiano que me invitó, en esas cosas le dije que no, que cómo se le ocurría y bueno, insistieron, el superior provincial también insistió y bueno, accedí a tener una experiencia con ellos en un sitio de misión en la selva chocuana, muy interesante, y bueno, decidí quedarme, ya le dije al obispo que definitivamente me quedaba y bueno, ingresé a ser el noviciado y ya a seguir trabajando, como había terminado los estudios, pues me pidieron hacer otros estudios secundarios y trabajar un poco en la universidad, en un colegio en Colombia y bueno, luego me envían a Maracaibo, donde estuve 5 años y pícola, y bueno, ahora estoy aquí, en la prisión del Tamacuro, de manera que mi experiencia vocacional ha sido enriquecida con la diócesis, con la congregación y con muchas experiencias de comunidad bastante interesantes. Bueno, yo llegué al Delta hace 4 meses, luego de haber terminado una experiencia muy bonita, como había dicho antes, en el Colegio Clares de Maracaibo, donde fui administrador, donde tuve varias experiencias de pastoral, y bueno, me invitaron a, o me cambiaron para esta experiencia, que ha sido como retomar otra vez la misma experiencia del Chocó, de la selva chocuana, cuando ingresé a la congregación, con los ríos, con todo lo que ello implica, y bueno, aquí estamos trabajando desde la pastoral juvenil, con la pastoral bíblica, y con muchas otras pastorales, en la medida de la escasez y de la gasolina que nos permite, poder participar y compartir con otras comunidades, son bastantes comunidades que tenemos aquí, en este municipio es la única parroquia que tenemos, y bueno, son muchas experiencias que se dan, sobre todo desde los juveniles, activando esta experiencia con los jóvenes, para que también se vuelvan misioneros desde donde están, y eso ha sido como mi compartir aquí, en este municipio del Triunfo, en el Delta Macuro. Bueno, pues muy bien, Francisco Javier, tú eres el sexto video de esta serie, que llamamos vocaciones misioneras, bueno, pues primero te agradecemos el que estés aquí en el Delta, aquí junto a muchas otras congregaciones, están las hermanas de la acción parroquial, estamos los hermanos maristas, están los padres de la consolata, bueno, hay muchos, y nosotros somos como un pequeño eslabón en esa cadena de evangelización que queremos hacer, bueno, pues gracias Francisco Javier por tus palabras, y a seguir para adelante, seguimos en misión. Claro que sí, invitando también a todos los laicos que quieran venir a compartir con nosotros la misión, esta es una misión abierta, una parroquia muy extensa, como lo dijo, con muchas comunidades religiosas, que estamos atendiendo bastantes sectores, todavía faltan muchas cosas por hacer, así que invitamos a los laicos y a quien quiera ser misionero, desde la comunidad de los hermanos maristas, desde los misioneros claretianos, de las hermanas de la acción parroquial, y desde las otras comunidades, pues venir y vivir esta experiencia bien bonita y bien agradable. Bueno, pues eso, muy bien, la invitación está hecha entonces, cualquiera que vea este video, pues ya sabe, aquí en el Delta tenemos las puertas abiertas y las ventanas, y los brazos también abiertos, bueno, pues muy bien, Francisco Javier, gracias por tus palabras. ¡Gracias!